Así es, efectivamente, amigos televidentes, nos encontramos con don Roger Arteaga, ex director de la Dirección General de Ingreso. Muchas gracias por atender nuestra entrevista y por hablarnos sobre la propuesta de reforma fiscal que ha dado a conocer el gobierno de Nicaragua para recaudar lo perdido en el 2018. Fueron un poco más de dos millones los que se dejaron de percibir. ¿Realmente con esta propuesta de reforma se logrará recaudar o va a evitar de que más empresas eviten sus pagos al fisco? Bueno, gracias Jimmy por la oportunidad de explicar a toda la teleaudiencia de tu programa. Realmente creo que ha sido una de las decisiones más desafortunadas que puede haber tomado el gobierno al proponer una reforma fiscal que en teoría no debiera de darse en un país que está sufriendo una recesión. En teoría y en la práctica en los países donde se ve que hay economistas que entienden el proceso económico, lo que se hace en estos casos es inyectarle más recursos a la economía para poder quitar esa desaceleración que produce el extraer recursos de la economía. Y con estas medidas que está proponiendo el gobierno lo que están haciendo es extrayendo recursos del sector privado, del sector productivo y por otro lado con la otra reforma extrayendo recursos de los ciudadanos que tienen que pagar más por el Seguro Social. Todo esto lo que lleva es que la economía va a profundizarse su proceso de recesión porque por un lado las empresas al tener que pagar más al fisco en impuestos, en retenciones, en el IR, del IVA, de todos los productos que se elaboran en el país, lo que están haciendo es quitándole recursos que pudieran utilizar para la producción por el lado de la oferta y por el lado de la demanda al cobrarle más impuestos a los ciudadanos y agravado con lo del Seguro Social, eso le está quitando capacidad de compra y de consumo a los ciudadanos de tal manera que tenemos por el lado de la oferta una menor producción, va a haber una menor producción, por el lado de la demanda una menor demanda por los bienes de consumo. Agravándose más porque si la empresa privada al verse sometida tiene que pagar más impuestos, las medidas lógicas es que tienen que hacer ajustes profundos en sus costos de producción. ¿Y para dónde van a ir? Bueno, a tratar de reducir planillas y eso significa despidos, a tratar de reducir el consumo de todos los insumos que necesitan para la producción y eso que significa menos actividad económica y al final lo que estamos viendo es que está profundizándose por un lado la producción y por un lado el consumo. Además de que creo que Jimmy hubiera salido más barato reducir el presupuesto de la república por no tener los ingresos que aumentar los ingresos quitándole recursos a la economía porque eso es más grave que haber reducido el presupuesto porque no se tenían los ingresos necesarios para ejecutarlo. Bueno, este impacto que va a tener a través de esta propuesta de reforma a la ley fiscal podría ocasionar dentro de las mismas empresas más despidos, cierre de empresas y evitar pues de que ellas logren pagar esa cantidad de impuestos que se les está imponiendo a través de la reforma. Pues se corre el riesgo, alto riesgo de que las empresas tengan, como te digo, que hacer ajustes y eso significaría mandar a cantidad de gente a la calle. Ya se escucha de algunos señales de empresas que están revisando, los jefes de recursos humanos de las empresas, revisando cómo ajustar la planilla, despidiendo gente. Y eso no está ayudando en nada a la economía. Más bien está provocando una crisis, una tensión y un estrés en la sociedad que eso no ayuda para la estabilidad. Por eso me parece que la decisión ha sido muy desacertada, no es la que se debiera de haber tomado. Es cierto que toda reforma requiere de un capital político y este gobierno no tiene un capital político. Lo que tiene es una fuerza y por la fuerza está sometiendo al país a una tensión que no está llevando al cauce que debiera de llevar, que es buscar cómo solucionar el problema político para que las cosas económicas se vayan resolviendo de acuerdo a una forma muy normal. ¿Qué pasaría al tener una economía con bajo consumo y bajo gasto? Bueno, tendríamos que decir que mucha de la gente que va al mercado a comprar sus bienes, toda esa gente va a tener problemas porque al no contar con esos recursos va a tener también que hacer sus ajustes y hasta incluso en los mismos hogares hay familias que contratan servicios también, el servicio de empleados, de jardineros, de empleadas domésticas y todo eso también van a provocar un ajuste que va a afectar y en esto el que está pagando los platos rotos es el pueblo, el que está sufriendo más esta situación que es un problema político y que todas las medidas económicas lo que hacen es paliar o parchar una situación que no la van a resolver con medidas económicas sino con medidas políticas, con negociación política y a través de un diálogo sincero y con voluntad política. Bueno, muchas gracias don Roger Arteaga por su análisis sobre esta propuesta de reforma a la ley fiscal. De esta manera retornamos a estudio.